Por el... por un camino de tierra, ¿no? No. ¿Un camino de tierra? No. Por un caminito va una tortuga. De repente en un pétalo de un pasto está apoyada una lagartija y fumándose un pito. Y va pasando la tortuga. Buena tortuguita, ¿pa' dónde hay? La tortuga le dice, voy a la playa. Ah, qué bacán, ¿por qué no me llevas? Está ahí lobo, no pasa nada. Ah, yo quiero ir solo. ¿Sabes? Terrible pollo. La lagartija apaga el pitito, se pega un pique por la... Da la vuelta, se sube una lomita y espera que va pasando la tortuga. ¡Zum! Se tira arriba la cuenta y se echa para atrás. Más allá había un sapo y va a pasar a la tortuga. Buena tortuguita, ¿pa' dónde hay? A la playa. Que te haya bien, ¿ah? Gracias. Y vos, lagartija, ¿pa' dónde hay? Hasta aquí nomás, por sapo concheto. ¡Bravo! Estaba la última cena. ¡Chu! Estaban ahí, los doce, los doces con él. Pero tenían un hueveo seis días chupando a los huevos. Y cada uno con una putita al lado. Y tocaban música de baile. Y todos hoy bailando como reyes los hueones, chupando, comiendo de todo. Y por supuesto, un jecho con copete. Se pone medio chistoso, ¿cierto? Y empezaba con su magia, hueón. Entonces, ¡ya! Y salía más copete, hueón. Y todo, hueón. ¡Saya ganada, hueón! Si, salía ganada, hueón. ¡Shi, shi! Puro copete. ¿Qué quieren? Vodka. Repartían vodka. De repente, hueón se para allá, tranquilo, muerto, curado, los hueones. Y así es una hueá así. Y se corren todas las cosas, hueón. Y queda plana, plana, plana en la mesa. Después, así de nuevo. Y 24 rayitas. Del buen mote. Pa' acá, apóstol, con su mina. ¿Todos calcularon eso? Fui buena chupucha. Y empieza, hueón. ¡No se muevan, dice! Y, como el hueón tiene poder, ¿es cierto? Hicieron las líneas del caída y empezó. De ahí, de vuelta. Parecía electrocardiograma, hueón. Así. Y se las mandó todas y todos quedaron así, mirando. Puta. Y se para, jugo indignado. No es pa' matar este hueón, dice.